Hola hola mis amigos, estamos en un vivero ubicado en la entrada de Chiquimula. Miren que belleza. Para nuestros amigos de acá del departamento de Chiquimula, este vivero está en la Y. Nos vamos a enseñar, miren estas pascuas, vamos a ver bien sus colores. Miren que belleza. Si ustedes quieren adornar su jardín, que hermosas florecitas. Miren esta que linda. Miren que hermoso. Ya le vamos a preguntar a muchos de nosotros que se van a hacer. Para las personas de Concepción, las minas, o los departamentos de Chiquimula, miren este vivero tiene toda clase de plantas. Muy bonitas con el viento. Y que belleza. Por acá hay rosa. ¿Ya compró María Fernanda? Miren que hermoso. Por aquí vamos a entrevistar al caballero. Cuéntenos cómo es que se llama este vivero. El Edén. El Edén. Ajá. Estamos ubicados a dónde? En la Y, en Trachiquimula. Muy bien, estoy viendo que aquí hay de todo un poquito, ¿verdad? Sí, hay variedades de plantas. Claro. Y tienen abiertos de qué horas a qué horas? De 7 de la mañana a 5 de la tarde. 7 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los días. Todos los días. Miren que belleza. Pues vamos a seguir mostrando por acá. A precios muy accesibles, ¿verdad? Sí, cabal. Yo me voy a llevar a aquella, si me la pones ahí. Ah, está ahí. Sí. Pongo bolsita acá. Sí, por favor. Pero ya no cabe. ¿Puedes acondicionarlas ahí? Ahí aquella bolsita con los palitos amarillos, ¿qué pasa? Miren qué belleza aquí. Al menos que se vayan encima en la cadastra de la piedra. Por acá hay cactus. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso. Y el sol está un poco fuerte. Pero miren qué hermoso. Mire que realmente, si ustedes quieren venir a comprar, miren qué bonitas para los cactus. Miren qué bonitas las piedras con su forma. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bonitas las piedras con su forma. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bonitas las piedras con su forma. Si ustedes quieren regalar un regalito para estas navidades, a las personas que les gustan las plantas, les recomiendo este vivero que está ubicado en la Y en entrada de Chiquimula. Miren qué hermoso. Yo ya llevo unos regalitos para que los vean navideños. Miren. Miren. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Solo a ver que están aquí. Miren que aquí están pidiendo las de baja a los niños. Muy bonitas las plantas. Muy bonitas las plantas. Yo ya llevo las mías. Bueno, nos despedimos. Esperando que hayan disfrutado de este video. Síganos. Suscríbanse a nuestro canal. Porque vamos a estar siguiendo, subiendo videos para que ustedes puedan ver algo diferente del departamento de nuestra Chiquimula. Así que... Nos despedimos. Y estamos en el mes navideño. Como andamos en el mes navideño. Miren. 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 Síganos en nuestro canal. Síganos en nuestro canal. Síganos en nuestro canal. Conociendo más de mi pueblo chistero. Qué bendición.